I'll see the sunshine in your eyes I'll wait until the end of time No, no es una aventura Quizás una locura Para siempre Forever Your voice, you know I can't forget it Tu voz, que canta para mi Flying in the sky You'll be always mine Para siempre Forever I swear, there's no one to compare With you, you are my paradise Quiero amarte así Y desearte así Para siempre Forever Love me No deplorarme amor Kiss me No quiero este dolor Punch me Adoro esta piel Que quema Caliente La vi I'll be happy to tell you Kiss me Te siento Pagmí 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 Empezar a soñar Pa siempre Pa siempre Pagmí 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 Gracias por ver el video.